¡Largaron el premio Dreamcatcher! Salen muy juntos los competidores. Trata de hacer la delantera del 13. Slacate tira pescuezo de ventaja sobre el 2. Concertista Moro. En la tercera ubicación gana terreno por el centro de la pista del 8. Tío Abel. Más atrás viene corriendo el 7. Sigmen. Ganando terreno por el centro de la pista del 11. Amante perfecto. Los competidores van en busca de llave. La señal indicatoria de los 800 metros. Domina por dentro el 2. Concertista Moro. Tira cuerpo de ventaja sobre el número 13. Slacate. Gana terreno por el centro de la pista del 8. Tío Abel. Más abierto el 11. Amante perfecto. Te viene perseguiendo el 7. Sigmen. Más abierto el 13. Mr. Vettel. Efecta la señal de los 500. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes. Se juntan en lucha. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Resueltamente en busca de la guardia. Viene dominando. Abierto el 11. Amante perfecto. Va estirando cuerpo de ventaja sobre el 8. Tío Abel. Viene ganando terreno por el centro de la pista del 3. Slacate. Descuentan los últimos 250 metros para el disco. Cabeza a puntero el 11. Amante perfecto. Marca el camino. Y va decididamente. Busca el puntero abierto el 3. Slacate. Descuentan los últimos 100 metros para el disco. El 11 marca el camino. Tropilla el 3. Pocos metros para el disco. Por dentro se va a imponer el 11. Amante perfecto. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 3. Slacate. Y cruzaron el disco. Pocos metros para el disco. Pocos metros para el disco. Gracias.